Música 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 Entonces, nosotros como parte de membro de FTTH Consul Norteamérica, ahora la entidad nueva es Fiber Broadband Association, hacemos una pesquisa de mercado todos los años, y es que este año la pesquisa indicó que hay un punto positivo de mercado, dado que todos los países, sin excepción, están haciendo despliegue de FTTH. Pero, la parte principal es cómo hacer para llegar con la Fiber hasta el hogar para la gente de clase C, D, E. Entonces, yo creo que el problema que tenemos en la región es cómo atender a estas personas. Básicamente, inversiones para que la Fiber llegue hasta los hogares. Básicamente, si sacamos una comparación entre Latinoamérica y regiones más evolucionadas en el tema de banda lancha como Europa, como Asia, como Estados Unidos, nosotros nos damos cuenta que, digamos, el lanche de banda que se ofrece en Latinoamérica todavía está muy por debajo de lo que se ofrece en las otras regiones. Y creo que la principal razón es que la Fiber todavía no ha llegado hasta los hogares. Lo más cerca que llegue la Fiber a los hogares o a las empresas, mejor el lanche de banda y con eso, obviamente, los servicios se suben en calidad, en nivel de calidad. Es una pregunta muy interesante porque en eso, un despliegue 5G se acerca muchísimo a un despliegue de fibra hasta el hogar. Porque lo que pasa con 5G es que las antenas disminuyen el tamaño, pero se multiplican. ¿Por qué? Porque el alcance de cada antena es menor por el lanche de banda que, digamos, que transporta cada antena. Con eso, la red de fibra óptica 5G es mucho más capilarizada que una red, por ejemplo, de 4G y ni siquiera compararse con la de 3G. Por esta razón, que la fibra tiene que llegar a más antenas, si las antenas están ahí por las calles, esta red es muy similar a una red FTH. En este sentido, Kornil ofrece a las operadoras redes multiservicios. ¿Qué hacen? Pues, con una única inversión, puedes tener una red que sirve para la red móvil, para las antenas de 5G y también para la red tija, para la oferta de ancho de banda a los hogares. El despliegue de FTH, yo creo que para los operadores de telecomunicaciones, hacer el despliegue de 5G irá a ser más fácil. Pero, hay que hacer un estudio de la topología que es más aplicable, porque la cantidad de estación radiobásica que necesita para una red de 5G es mucho, mucho mayor. Entonces, creemos que hay que hacer un chequeo nuevamente de todos los proyectos. Mesmo utilizando FTH, hay que hacer esta análisis, si la red está pronta o no para atender la demanda de 5G. Yo creo que este es el punto clave que tenemos en la región de América Latina. Yo creo que no solo en Brasil, pero en países como los ubicados en África, tenemos este problema. Entonces, lo que las empresas están haciendo es desarrollar productos nuevos, que la dependencia de mano de obra es minimizada, con condiciones de instalación más fáciles. Entonces, el punto clave es tener, en vez de fusionadoras, empalmadoras de fibra, muy caros, utilizar conectores de campo de instalación muy fácil, muy rápido. Con una única palabra, innovación. O sea, nos toca, pues, de alguna manera, este paradigma que existe, de que toca meter un monte de gente en la calle con sus máquinas de fusión, seguir fusionando la fibra, porque es un proceso de morado, que requiere capacitación, requiere de inversiones, porque las herramientas son caras. Eso todo es parte del pasado. Las soluciones que ofrece Corning son basadas en qué? En conectorización. ¿Y eso qué es? Es que la fibra se conecta de forma muy sencilla, sin necesidad de capacitación, sin necesidad de una preparación previa, sin necesidad de herramientas especiales. Y con eso se incrementa, se sube la velocidad del despliegue, la sencillez con la que se preparan los materiales, y con eso nosotros logramos un despliegue que es mucho más rápido, mucho más económico y mucho menos dependiente de la calidad de mano de obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!